una pregunta en un día simple o sea normal que te pone feliz ok escuchen esto en un día simple que te pone feliz ok esto es algo que yo siempre pienso es algo que tengo muy en cuenta en mi vida y es algo que también quiero transmitirles a ustedes y que se que se den cuenta de las cosas entiendo que haya situaciones de mierda en la vida teniendo en cuenta las cosas que te hacen mal las cosas que te ponen triste pero ustedes tienen que pensar que la vida es demasiado demasiado corta ok es demasiado corta parece que tenemos un montón de tiempo parece que somos jóvenes pero en realidad no no tenemos nada de tiempo para cuando se quieran dar cuenta la vida está pasando y ustedes imagínense todo el tiempo que están perdiendo sólo por estar triste o sea porque cuando estás triste es tiempo perdido no es algo que te llevas a la tumba contento no es algo que vos vas a querer recordar cuando sea viejo entendés entonces yo intento no tomar los tiempos como triste intento tomarlo como aprendizaje ok cuando estoy mal cuando estoy flasheando mal humor cuando estoy flasheando tristeza me rescato rápido y me cambia la mentalidad y digo que estoy haciendo entendés porque estoy mal por esto estoy perdiendo tiempo de mi vida que puedo ser feliz que es lo más importante o sea el día a día los minutos lo que acaba de pasar ya está no lo vuelvo a recuperar y si yo estaba triste no lo recupero y si estoy contento es tiempo ganado porque cuál es el objetivo de la vida ser feliz es lo único que importa ni la guita ni los amigos ni o sea los amigos hacen feliz pero los giles no entendés ni 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 el auto ni ni mi pieza ni el ni mi compu cara eso no me hace feliz lo que me hace feliz es lo que transmito es lo que me permiten ustedes es lo que lo tomaron los mates en el sol disfrutar de la vida no disfrutar de mi heladito que me comí recién de los pequeños detalles que todo eso se va juntando y eso hace una experiencia grata una experiencia hermosa algo que tengan ganas de seguir viviendo entendés entonces entiendo que muchos de ustedes estén pasando por momentos de mierda porque yo pasé por momentos de mierda y muchas veces pasa por momentos de mierda pero aprendí qué enfocarse en lo malo es una pérdida de tiempo es una pérdida de tiempo totalmente y yo quiero que ustedes sean capaces de poder dar vuelta a las situaciones tener la habilidad emocional y la fuerza en la cabeza para para poder decir esto no me sirve entendés esto no no me hace bien esto no me ayuda a mejorar como persona a vos lo que te hace bien lo que te hace ser mejor persona lo que te hace llegar a donde querés llegar es ser feliz siendo feliz está yendo por buen camino ahora si sos un hijo de mierda que te hace feliz violar nena no eso no ahí no eso no chicos no lo que te hace feliz dentro de la legalidad entonces pero yo creo que la finalidad no es ser feliz solo es ser sentir vivir porque por más ganas de ser felices que tengamos a veces cuesta porque tenemos días malos lo importante es el autoconocimiento de proyección espiritual ahí se encuentra la paz y tranquilidad mental que necesitamos para sentirlo pleno te banco mucho te banco muchísimo pienso igual a vos eh pienso igual a vos mal te re banco por eso por eso aclaro que cuando estamos tristes no hay que enfocarse en eso si no hay que tomarlo como un tiempo de aprendizaje porque no es que el objetivo es siempre ser feliz si vos no pasas por momentos tristes por momentos de mierda no aprendes uno aprende cuando pasa por malos momentos ok lo aclaré al principio que los momentos malos lo tomen como aprendizaje decir bueno ahora estoy en la b pero bueno de esto saco lo bueno saco saco lo que no quiero saco lo que quiero saco aprendizaje para la próxima experiencia similar entendés te peleaste con tus amigos te peleaste con tus amigos sacas lo bueno de esa pelea ponele que en un futuro te arreglas intentas no hacer los mismos errores en tus próximas relaciones no no buscas lo mismo te das cuenta de las cosas y bueno son cosas a tener en cuenta que en él no sé si les pasa algo malo no se encasquen y se enfoquen en la mierda que les está pasando traten de verlo desde otro lado desde otra perspectiva siempre busquen la vuelta al menos en lo que a mí me funcionó nunca 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 me funcionó yo estuve un mes tirado en una cama totalmente hecho mierda yo he agarrado la moto y he salido a andar diciendo yo me mato literal salí salí con la moto diciendo me hago mierda de nuevo salgo a hacerme mierda entender y después me di cuenta que es una pelotudez porque la vida es hermosa y lo lindo de la vida son los pequeños detalles y ahora disfruto de cada cosa disfruto de cada uno que está en el chat ustedes son muy importantes para mí no se dan cuenta lo importante que son porque no lo demuestro haciendo las pelotudes que hago todo el día pero es porque yo soy feliz haciendo eso entendés a mí me chupa un huevo lo que opine la gente de mí me chupa un huevo lo que opinen todos yo quiero ser feliz y soy feliz saltando para todos lados que ustedes se caen de risa que me puteen yo putearlos pero en serio son muy muy importantes para mí me cambiaron la vida en serio no se dejen llevar por tan por momentos de mierda porque la vida cambia de un día para otro literalmente la vida cambia de un día para otro si eso también es un tema a tener en cuenta la cuarentena la cuarentena no nos dio mucho y nos sacó mucho o sea no tampoco le podemos echar la culpa de todos los males porque también vino bastante bien en varios aspectos vamos a ser sincero que te da tiempo para autoconocerte te dio tiempo para para experimentar para estar solo con vos eso eso es un punto a favor que tal vez no te das cuenta y no lo disfrutas pero en serio o sea entiendo que nos haga bosta por un lado ponele a cabra entiendo que te haga bosta amigo pero vamos a tratar de verle el lado bueno yo al principio a mí me dejaron en cuarentena me dejaron yo dependía emocionalmente muchísimo de mi ex muchísimo era mi pilar y me dejaron y terminé hecho mierda pero agradezco absolutamente la cuarentena el hecho de no poder salir y distraerme porque fue como una terapia de choque lo único que podía hacer era pensar todo el día en el problema pensar todo el día en el problema y bueno y así lo afrontas y se te pasa mucho más rápido porque vos cuando estás cuando cuando te pasa algo malo y estás en el día a día normal muchas veces evitas ese problema saliendo a bailar contándote con tus amigos tratando de no pensar en el mismo si vos pensás todo el día en el mismo se pasa mucho más rápido lo afrontas muchísimo más rápido ok entonces son cosas tener en cuenta también de la cuarentena puedes aprovechar la cuarentena para enfocarte en tus proyectos personales y yo hice eso yo cambié totalmente de yo arranqué mira les voy a contar mi historia yo arranqué la cuarentena miren cómo cambió mi vida en la cuarentena a mi cuarentena yo de novio estaba terminando deudas que tenía que pagar tuve estaba pagando todo estaba me estaba dejando de cuidar el cuerpo me estaba dejando de cuidar mi figura que es algo que a mí me importa mucho no por mostrarme así marcado ni nada de eso sino por mi salud mental porque soy soy como muy que me gusta mucho me gusta mucho eso me hace feliz entonces me había dejado de cuidar mi cuerpo estaba muy dejado jugaba el counter todo el día prendía stream pero medio pelo no no me esforzaba mucho así que nada como que mi principio de cuarentena hasta el primer mes fue medio medio así medio nada medio pelo viste no 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 sé no tenía mucho sentido después en un momento de la cuarentena pum me deja mi yo arrancó yo arrancó a hacer tinder boludeando hablando con trabas hablando con tipos volviendo mal y bueno la pareja que tenías en ese momento me deja como que lo usa medio de excusa y me deja yo pensé que estaba todo bien hasta ese momento que venía todo hermoso pero bueno se ve que está llegado entonces no me di cuenta me dejó y yo pensé que era todo de repente de repente se me derrumbó el mundo literal porque yo dependía mucho de ella muchísimo se me derrumbó el mundo no sabía qué hacer es tipo no no de repente me quedé sin trabajo me quedé sin sin novia me quedé sin proyectos y sin ganas de hacer nada estaba todo el día tirado en la cama literalmente estuve un mes hecho mierda tirado en la cama hablándole cada dos semanas como un salame o sea te juro que como un o sea chico cuando le digo como un salame es como un salame en serio no estoy diciendo como un salame le pedía perdón el tipo le suplicaba volver lloré salame porque uno no digo salame por sentir eso está bien sentir eso está bien querer volver digo un salame porque no hay que no hay que no hay que mendigar amor si tienes que mendigar amor andate de ahí claramente estás en un lugar que no correspondes ok nunca mendiguen amor si no te quieren su vida agarra tu valijita si te vas a la mierda corta es así es duro me duele sí pero es lo que hay es así no hay que mendigar amor y no tenés que estar en un lugar donde no te valoren que es lo más importante valorate mucho vos para que los demás te puedan valorar y si no te valoran te agarras tu valijita si te vas a la mierda muy importante eso ok bueno he hecho mierda un mes en la cama tirado no tenía ganas de hacer nada mi vieja me miraba muy mal yo no yo lloraba no estaba ni ni siquiera quería jugar el counter literalmente yo me levantaba no hacía nada me dormía al otro día me levantaba no hacía nada me dormía lo único que lo hacía era esperar un mensaje que me manda un mensaje lo único que hacía era esperar un mensaje te juro que se me hacían interminables los días porque no me distraía con nada porque era increíble bueno así estuve como un mes en un día de ese mes le mando un mensaje le digo o sea como para hablar me dice basta deja de hablarme ya está tenía razón tenía razón ya está que sigue haciendo y nada sigue insistiendo en un lugar donde no tenía que insistir me dijo bueno vas deja de hablarme y ahí ni le respondí directamente bloquee pero no bloquee como diciendo anda la concha de tu madre no me hable más no 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 dije la bloquee diciendo bueno me está haciendo mal yo no le tengo que hablar más no quiere que le hable más para cuidarme a mí y para y para cuidar la poca relación que quedaba la bloqueo no le hablo más la bloqueo de instagram así no la veo más y no me hace mal porque a mí me hacía mal verla entender verla en fotos y eso me hacía mal la bloquee de todos lados buenísimo siguió mi vida a partir de ese día que me dijo basta y yo me dije a mí mismo bueno listo ya está querete un poco empecé a hacer cosas me puse a entrenar no se enfoquen en las parejas no no busquen a alguien que los quiera no busquen a alguien que los quiera chico quieran ser ustedes mismos amense ustedes mismos hagan cosas que les hace bien ok no no busquen a alguien que les salve la vida nadie les va a salvar la vida ustedes solo se tienen que salvar la vida